A ver esa paldita vamos Tocé las cuerdas las que quedaron Cuando tú me besabas Y cantaba una canción Que más te gustaba Tocaré las cuerdas las que quedaron Porque tú no has regresado Tal vez se te conozco Y yo estaré pisando tu par Cuando me he recordado Tocaré las cuerdas las que quedaron Porque tú no has regresado Tal vez se te conozco Y yo estaré pisando tu par Cuando me he recordado A ver esa paldita vamos Es de la pieza que tiene arriba, arriba Se me cortó la cuerda de la guitarra Cuando dijiste no te quiero Habría empezado a tocar Y me fallaste de nuevo Tocé las cuerdas las que quedaron Cuando tú me besabas Y cantaba una canción Que más te gustaba Tocaré las cuerdas las que quedaron Tocaré las cuerdas las que quedaron Porque tú no has regresado Tal vez se te conozco Y yo estaré pisando tu par Cuando me he recordado Tocaré las cuerdas las que quedaron Porque tú no has regresado Porque tú no has regresado Tal vez se te conozco Y yo estaré pisando Y yo estaré pisando Tocaré tu piego encordado Buenísimo, buenísimo Bueno, vamos a seguir alegrando A todos ustedes